Por el momento, por el momento, por esa misma razón es que nos enviaron más personal para estar preparados por si hubiera cualquier situación de esa índole. ¿Qué tipo de situación de esa índole se esperaría? Se tuvo conocimiento de, más que todo, por si vuelve a quedar el alcalde actual, por parte de los otros partidos, quedaron en reunirse y quemar las papeletas. Por esa misma razón, no nos hubiera preparado el personal. Ok. ¿Es Paco el alcalde que está actualmente? Así es, el alcalde. Así es. Ah, perfecto. Que está por el patriota, ¿no? Así es, así es. Ok. Él ha ido a reelección y los otros partidos se han amenazado con eso, con quemar papeletas. Este problema lo tuvieron hace ocho años. Ok. Hace dos elecciones, ¿va? Y ahora nuevamente de que, el conocimiento que yo tuve de que tuvieron una reunión de, le voy a decir, de los candidatos alcaldes, ¿va? Ajá. Era una reunión y él lo llevó a la reunión y es lo que le molesta bastante a ellos de que le iban a decir, de que si él compraba gente o algo así, ¿va? O sea, de que iba a llegar a eso, aunque él ganara voluntariamente, que le iban a quemar todas las partidas. ¿Qué oficio? Gracias. Gracias.